Los casos de coronavirus en Santa Cruz, Rodolfo Orellana, adelante con la información. Daniela, buenas noches, será el doctor Marcelo Ríos, quien actualiza los datos de COVID para esta noche de viernes. Por favor, doctor, buenas noches, estamos en vivo, por favor. Buenas noches, el Servicio Departamental de Salud desde el COVID, hoy 16 de octubre del 2020, da el reporte de cada día, como lo hemos estado haciendo desde y con todo el equipo de salud, 492 pruebas han sido procesadas en los laboratorios el día de hoy, de las cuales 46 han salido positivas por PCR para COVID-19, que van a sumar en la contabilidad oficial a 43.487 en el acumulado del departamento. Sin embargo, también las pruebas rápidas venimos nosotros haciendo la publicación respectiva. Los laboratorios nos han reportado 418 pruebas rápidas realizadas el día de hoy, de las cuales 115 han salido positivas. 16 en el registro de los fallecimientos, en la actualización para el día de hoy, actualización que de acuerdo a la plataforma virtual y el reporte de los diferentes municipios de provincia, lo vienen haciendo de manera diaria y algunos obviamente corresponden a días anteriores y se va sumando como corresponde. 4.192 es el registro hasta ahora en el acumulado de la letalidad de esta enfermedad. Recuperados 21 para el registro de hoy día, que suman a los 38.755 casos recuperados. Estos 46 casos positivos por PCR implican 33 para Santa Cruz de la Sierra, 7 para Camiri, 2 para La Guardia y 1 para Pampa Grande, Puerto Suárez, Roboré y San Miguel respectivamente. En el caso de la letalidad, se ha hecho la evaluación como corresponde y como indicaba hace rato, proviene de fechas anteriores que se va actualizando o que los municipios van reportando. Lamentablemente, algunos de manera tardía. Tenemos en torno un caso, Santa Cruz 5 y Cotoca 10. Importante aclarar y destacar, 73 personas aún siguen en las unidades de terapia intensiva. Las unidades de terapia intensiva han tenido un índice de ocupación que apenas ha descendido un tercio. Tenemos bastantes pacientes todavía en la terapia. Eso es algo que nos tiene que llamar a la preocupación. Porque nos está mostrando no solamente esta ocupación tardía y de mucho tiempo, sino que aún hay ingresos por COVID-19 en los diferentes establecimientos. Así nos los han reportado. Insistimos, insistimos realmente con la población en que entendamos que el mecanismo de transmisión del virus se mantiene y no ha cambiado. El mecanismo de transmisión es el mismo desde el inicio de la pandemia. Lo que ha cambiado es el comportamiento de las personas. Ha cambiado el grado de conocimiento que tiene la población respecto al comportamiento del virus. Pero hay muchos otros que conocen el comportamiento del virus, que conocen cómo podemos cuidarnos y no lo hacen lamentablemente y ponen en riesgo a las personas. El simple hecho de mantener un distanciamiento con las personas que tengamos al lado, por lo menos de metro y medio a dos metros, ya nos está permitiendo garantizar y minimizar el riesgo del contagio. Porque este virus no lo tenemos flotando por mucho tiempo en el aire. Este virus necesita que llegue esa gota de saliva que tiene el virus de las personas enfermas, que le llegue a uno a la cara. Ese es el principal mecanismo. Y para eso es el barbijo. El uso obligatorio, el uso continuo del barbijo en todo momento, cuando estemos con personas alrededor, nos va a minimizar el riesgo. Si estamos solos en la calle, podemos estar sin barbijo.